Bueno, les voy a compartir algunos fragmentos para que ustedes vean donde aplicamos el compás de dos medios, aquí vemos una línea melódica, lo que conocemos como una guía, está para trompeta pero igual eso lo puede transportar usted a cualquier instrumento melódico y está como resumido simplemente lo hago para que usted sepa más o menos cómo se escribe y se lee, no lo vayan a solfear pero por lo menos escúchelo para que tenga una idea de cómo se escribe la música tropical, esto es un porro lleva por título Carmen de Bolívar, autoría del maestro Lucho Bermúdez entonces vamos a escuchar la línea melódica, la introducción entonces fíjese que entra con anacruza entonces aquí encontramos un si bemol eso quiere decir que para la trompeta esto haría en fa mayor pero para el piano estaría en mi bemol porque la trompeta es un instrumento transpositor, es decir que está un tono arriba bien, entonces vamos a escucharlo bien, voy a compartirles otro pequeño fragmento de una salsita que grabó Héctor Lavoe con Willy Colón lleva por título Lavanda bueno, entonces esto dice así la, la, do, un, dos, un, dos, tres, y la, la, do, re, re, mi la, la, do, re, re, mi ahora les voy a compartir un fragmento de la introducción de una salsa que grabó pues la versión, porque esto lo había grabado Arsenio Rodríguez, otros artistas en Cuba, en Nueva York pero lo grabó una orquesta puertorriqueña, la sonora punceña y dice, un, dos, un, dos, tres, y la, la, sol, fa la, la, sol, fa mi, 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 re, do esto que ven aquí son silencios, ¿no? hay que contarlo este es un número que lleva por título Lluvia con Nieve ustedes lo pueden buscar y, pues, comparar, ¿no? bueno, vamos a escucharlo aquí está para flauta, es decir, no está, la flauta no es un instrumento transpositor ¿si? el piano, o la guitarra, o el bajo, están en, digamos la tonalidad, es como re menor pero trabaja sobre el quinto grado, es decir, la dominante, ¿no? en este caso la siete modo mixolidio, bueno, vamos a escuchar un, dos, un, dos, tres, y repite segunda casilla pasa repite bueno, les comparto otro fragmento breve, de una pieza de salsa, pues, lleva por título Tania, ¿no? es una composición del Joe Arroyo que grabó con la orquesta de Frucu y Frucu y Frucu y Frucu. sus tesos un, dos, tres, y... bueno, vamos a escuchar la línea melódica de una pieza muy, muy, muy colombianísima que va por título Colombia, tierra querida esta es una cumbia, autoría del maestro Lucho Bermúdez escúchenla escúchenla, vamos a escucharla y dice, un, dos, tres, y... repite segunda casilla ensen ... bueno finalmente les voy a compartir fragmentos pues aquí está para piano pero igual usted lo puede tocar en guitarra en compás de dos medios esto es una pieza tropical que en Colombia vulgarmente y despectivamente le llaman disque chucu chucu le llaman raspa en fin un dos tres y y repite un dos tres y segunda casilla fíjense que aquí vamos aquí en el do pero aquí no suena ¿no? es decir que el pianista o el guitarrista van tocando ahí la menor segunda casilla voz llorón porque do mayor por amá mi siete la menor y repite toda la bueno entonces quiero aprovechar para felicitarlos a todos ¿no? agradecerles pues que hayan tomado el curso espero que les haya servido pues de algo no olviden que esto fue un inicio y espero que ustedes no concluyan aquí su proceso formativo ¿no? sigan porque pues todos nos formamos todos tenemos que estar un permanente plan de superación ¿no? de formación ¿no? bueno entonces les agradezco mucho y ustedes entenderán pues que esto no es todo ¿no? en 120 videos que les he compartido pues no está todo todo pero por lo menos creo que para hacer nivel iniciación quienes han llegado hasta de nivel algo les ha quedado yo confío que ustedes estudien en su casa pues ahí está el material disponible toda esta crisis ¿no? háganlo a conciencia ¿no? consulten practiquen traten de diariamente sacar un tiempito para practicar ensayar cantar como solista en dueto en trío en agrupaciones por ahora no mucho porque estamos en emergencia sanitaria todavía traten de componer recrear obras ¿no? traten de aplicar todo esto donde usted considere que tenga pertinencia ¿no? eso sí no se vayan a quedar con la información si ya algunos saben aprendieron pues compártalo con los niños con los jóvenes con los adultos con sus familiares amistades vecinos en fin ¿no? entonces yo les agradezco mucho pues repito esto no fue la panacea pero algo se hizo ¿no? pues empezamos de cero prácticamente y ya hemos llegado pues al compás de seso octavos dos medios que es un poco más difícil diría yo que ya no es un nivel de iniciación pero lo quise hacer entre comillas me perdonan el término esta locura de hacer 120 videos en un curso de iniciación musical para que ustedes tengan herramientas ¿no? y puedan pues desarrollar su potencial ¿no? háganles con seguridad que si usted llegó acá fue porque le gustó la música la guitarra el canto en fin entonces yo quiero agradecerles ¿no? felicitarlos y bueno pues confiemos que de pronto algún día nos podamos ver personalmente ¿no? confiemos que esto va a mejorar pronto y bueno aquí estoy yo a la orden en lo que les pueda servir ustedes tienen mi correo mi página es www.musicalafrolatino.com hay ahí dos mil videos que ustedes pueden observar les voy a mostrar algo bueno no lo voy a hacer pues quiero decirles les voy a mostrar esto respetuosamente sin ánimo de protagonismo bien entonces aquí les comparto pues es un canal de videos en youtube y pues aquí pueden ver musical afrolatino aproximadamente he subido alrededor de unos dos mil y tantos videos este es un canal que tiene un propósito educativo ¿no? ya se ha convertido perdónenme la modestia en un canal patrimonio audiovisual del país yo lo que hago es y aprovecho la oportunidad para invitarlos para que ustedes filmen los eventos que hacen todo hoy en día hay mucha facilidad con los celulares con sus cámaras en fin y dejen un registro ¿no? porque lo que se registra pues queda ¿no? y lo comparten lo suben lo editan ¿no? entonces aquí miren ustedes van a encontrar orquestas clases miren de pianistas entrevistas conciertos ¿no? bueno clases de piano que yo he trabajado en el Sena vallenato bueno toda la música de Colombia de Latinoamérica clases magistrales de maestros entrevistas a maestros ¿no? carnaval de Barranquilla yo que sé cualquier cantidad de de sobre todo el canal es más educativo ¿no? cultural artístico acá pueden ver a Noel Petro esto fue el año pasado acá en Bogotá bueno miren acá experiencias que tuve con el Sena con un grupo el año pasado en en el barrio ¿dónde fue esto? Asunción creo sí esto fue una de esas más agradables que tuve porque esto fue de población adulta ellos empezaron de cero prácticamente algunos pues ya tenían idea pero con ellos trabajé un año y pues hice un proceso realicé llevado a cabo un proceso de formación con personas adultas es una experiencia muy bonita ¿sabe? porque nos integramos prácticamente hicimos como una familia y bueno quiero mostrarles ¿no? la experiencia entonces bueno miren bonito eso ¿no? es un testimonio de una señora pues que agradecen los procesos que llevamos a cabo ¿no? entonces espero que ustedes también logren hacer esto con sus en sus comunidades donde viven con sus familiares en fin ¿no? también se le agradeció a todos con la doctora Verónica la doctora Verónica es loca con un apoyo incondicional con nosotros el profesor Manuel igual que ellos son músicos son dos personas muy humanas son personas que este mundo lo felicito al profesor porque veo que todos bueno entonces nada pues quería como mostrarles ahí una pequeña muestra de los procesos durante nueve años yo he trabajado con el SENA y bueno yo confío que podamos seguir todo en este momento es una incertidumbre en este país y en el mundo no sabemos que pueda pasar pero pues algo hemos hecho ¿no? entonces yo les muestro esto ¿sí? para que ustedes logren también realizar estos procesos ¿no? ya bien sea con sus familiares amistades en su salón comunal en la iglesia no sé a nivel profesional en fin ya cada cual mira donde lo aplica bueno entonces nada me voy a despedir de ustedes deseándoles muchos éxitos y Dios los bendiga bueno un abrazo yo confío que algún día nos podamos ver personalmente así sea para tomarnos un café un chocolate bueno yo no tomo café pero chocolate sí y darnos un abrazo y seguir pues en esto de la música en fin bueno felicidades para todos un abrazo